Cual lobo al acecho Ansiando el momento Paciente deseoso Esperas confiado en tu cómplice el tiempo Miradas ardientes Encienden mi cuerpo Tus frases de amores me inquietan la vida Y me roban el sueño ¿Qué puedo hacer para no caer en tus dedos? Si como un imán me atraes hacia ti Simplemente Yo de cristal Sensibilidad Y ardiente Cerrando los ojos Me dejo llevar Por la corriente Me dejo en tu cómplice Ocla Ejepo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!